Yo soy Ravino Evilla, el creador de la música sonidera. Aquí te presentamos el show que tanto esperabas. Cumbiando tus sentidos. Sonorizando a tus artistas favoritos. Su música. Todo el apoyo para ti, bandota. Bajo el sello de Revilla Records y cumbiando el mundo. El mundo. Bajo la conducción de DJ Fortanelli. DJ Fortanelli. En este episodio, DJ Fortanelli nos muestra cómo graba sellos sonideros. ¡Mam, mam, 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 maravilla! ¡Vale, gas, Fortanelli! ¡Fo, fo, 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 Fortanelli! ¿Qué hubo, boleraza? Bueno, pues aquí sigo en la cuarentena. Con una cuarentona, pero pues no hay agüita, no hay agüita. Ganar es ganar. Bueno, pues en este video déjenme, les voy a enseñar cómo grabo un sample sonidero. Ya que hay unos camaradas por ahí que me están pidiendo. Ya saben que estoy aquí como bien hecho poste, parado nomás, sin hacer nada. Así es que hace muchos años yo grababa comerciales. Cuando trabajaba yo en la radio, pues ahí aprendí a hacer eso. Aprendí a grabar comerciales. Pero ya que entramos a lo del sonido, ya no me daba tiempo para grabar. Y dejé de grabar hace mucho tiempo. Hay unos camaradas que les gustaba mi voz y me han pedido que les haga por ahí unos sellos sonideros. Y pues es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a mandar un saludo por ahí para mi compa Pedro Maxines. Pedrito, todavía te debo tu presentación de hace como tres años. Pero un día de estos te la hacemos. Ahora sí ya tengo tiempo. Vas a decir, vete derechito a rechinar tus muelas. Ya no la quiero. Bueno, mil disculpas, Pedrito. Andamos bien ocupados, pero ahora sí ya tenemos tiempo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a estar usando el Adobe Audition 1.5. Y ya sé lo que van a decir. Van a decir, güey, está bien viejo este programa. Ya hay programas mejores. Bueno, pues yo con este programa aprendí. Puedo usar uno mejor, pero si no le sé mover, vamos a quedar en las mismas, ¿verdad? Aquí está la poderosísima, la Scarlet. Esta es la que usamos para las tocadas. Por eso anda toda bien chimpolvada, toda rayada. No la había sacado, pero bueno. Esta vamos a usar el día de hoy. Y vamos a usar este micrófono audio técnica. Que también rescate las tocadas. Por ahí andaba. Así es que con esto le vamos a dar gas, ¿eh? Vamos a recordarle a toda la bandera que se suscriban. Bueno, suscríbanse al canal de DJ Fortanelli. Al canal de mi compa Robin Revilla. Porque seguimos cumbiando el mundo. ¡A huevo! Bueno, pues ya está todo listo, todo preparado. Vamos a hacer unos sellos por ahí para mi compa Sonido Caribalí. Caribalí. Para mi compa Sonido Caribalí, Armando. Que nos saluda por ahí de Nebraska. Primero vamos a calentar las cuerdas locales. Ay, eslabón, eslabón por eslabón, eslabón por eslabón. Ahí está. Este es Sonido Caribalí. Este es el Sonido Caribalí. Sonido Caribalí. Armando Sánchez. Armando Sánchez. Sonido Caribalí. Este es, este es, esta es la presencia. Directamente desde Nebraska. Directamente desde Nebraska. Sonido Caribalí. Caribalí. Esto pasa en vivo. Cuando uno quiere estar, estar grabando, vienen aquí a dar rata, no dejan hacer nada. ¿Qué? I want to, I want to get my new Barbie doll again, ¿ok? Your Barbie doll? Yeah. Come over here and say something. Say eslabón por eslabón. Eslabón, eslabón. You gotta say it on the microphone. Say, say hi guys. Come here. Okay. Say hi guys. Hi guys. I'm going to sing eslabón por eslabón. I can sing eslabón por eslabón. Say, eslabón por eslabón. Okay, go play. Okay. Bueno, pues esto pasa hasta en las mejores familias. Uno trata de hacer un video acá perrón y no lo dejan. Estoy de babysitter. Pero bueno, vamos a seguir con el sample perrón. Bueno, pues aquí ya está todo lo que grabé en mono. Así es que ahora voy a escoger lo que sirve y lo que no sirve. Lo voy a tirar y lo voy a convertir a estéreo. Así es que espérenme tantito. Bueno, pues aquí ya he seleccionado las partes que más o menos se escuchan bien. No le he puesto... Este es el sonido, Karimbali. Y no le he puesto nada de efectos ni nada. Entonces yo siempre le pongo un poquito de pitch. Para que se escuche más o menos una voz acá más perrona. Y lo pongo este... Creo que era 107. Ya casi no me acuerdo. A ver, vamos a ver ahí cómo se escucha. Este es el sonido, Karimbali. Ahí ya se escucha más perrón. Este... Ahora vamos a ponerle un ecualizador. Nada fuera de lo común. Un este... Ecualizador aquí más o menos. He escuchado mucha gente que usa muchos plugins y mucho, pero... Nunca le puse mucho de eso. Vamos a buscar por aquí un ecualizador. Un ecualizador. Ese. No, no me gusta ese. A ver... Boco Magic. Vamos a ver cómo se escucha ese. Este es el sonido, Karimbali. Este es el sonido, Karimbali. 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 Este es el sonido, Karimbali. Sonido... Vamos a ver si hay otro preset más perrón. Como les digo, hace bastante que no grabo. Antes ya tenía yo mis presets todo listo y todo. En un ratito me hacía yo un este... En un ratito me hacía yo un... Una presentación. A ver... Algo que le quiero recordar a la banda es no ponerle mucho bajo a las voces. Inclusive yo le tumbaría un poco de bajo. Porque a veces el bajo roba mucho y no se escucha bien en el sonido. Asegúrate que tenga... Que tenga sus medios, que tenga sus agudos. Este es el sonido, Karimbali. Este es el sonido, Karimbali. Karimbali. Ahí está. Pura voz. Este es el... Ahora vamos a agregarle un poquito de... De flanger. No flanger, una... ¿Cómo se llamaba? Reverb. Este es el sonido, Karimbali. Este es el sonido, Karimbali. 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 Este es el sonido, Karimbali. Sonido. Este es el sonido, Karimbali. Karimbali. Armando Sánchez. Armando Sánchez. Sonido, Karimbali. Ah, así nomás para que le dé un toquecillo. Este es el sonido, Kar... Este es el sonido, Karimbali. Este es el sonido, Karimbali. 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 Este es el sonido, Karimbali. Este es el sonido, Karimbali. Karimbali. Bueno, entonces, ¿cómo es? Karimbali. Te digo, no le voy a poner mucho efecto para que... Se escuche perrón. Karimbali. 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 por ahí, vamos a repetirlo repetirlo he perdido la práctica en mis tiempos, no hombre, yo hacía esto de volada ahí está Pitchbender ¡Gracias por ver! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó el perrón! Ahí está el primer sello Ahora más le ponemos unos ninches balazos ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¿Cómo ven? ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! A ver, vamos a ver rápidamente ¡Ah, su madre! ¡Wow! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Bueno, ahí quedó ese ¡Vamos a ver otro! Este es el sonido caribali Sonido Este es el sonido caribali Caribali Este es el soni Este es el soni Caribali Armando Sánchez Armando Sánchez Eso está bueno Armando Sánchez 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 Por lo regular no me gusta ponerle nada No me gusta ponerle efectos en estéreo Ni nada de eso Porque Pues en un sonido Tal vez los quiere para Para ponerlos en canciones o así Pero En un sonido me gusta más en mono Armando Sánchez 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 Armando Sánchez